Si lo hubiera creído... Felo, sin enojarse Felo, con todo respeto a cariño Y con la admiración que te tengo No lo he visto nunca La canción que bueno Vamos a recordar, ¿te parece que recordemos lo que pasó? Aquí está, vamos ¿Cuál es pifia? El público esta noche ¿El público? ¿El 100% dices tú? No, el 100% pero se escucharon muchas pifias No, el 4% Saca la cuenta Imagina, toda la gente pifia No fue así ¡Fue un grupo pequeño! ¿Te molestas? Sí, p***, dale aquí, mierda Dale, p*** Ahí vemos una reacción de Felo Contra el periodista de Mira Quien Habla ¿Querís que te digas algo, Felo? De verdad, cuando yo vi eso Porque yo también veo la tele a veces Yo creí que estabais bromeando ¿Y sabes por qué? Por tu tipo de humor Como tú decías, medio negro, medio absurdo Como que le estabais tomando el pelo al periodista Pero después, después de leerlo bien Y darle vuelta y saber, no Efectivamente, Felo estaba descontrolado Entonces, como que se confunde un poco Ahí estaba haciendo teatro Cuando salí y después el periodista me atrapó Oye, de eso no me acordaba Yo tengo buena memoria ¿No lo habías visto? No me acordaba No lo habías visto No, dilo todas las veces No, nunca lo he visto Pero me acuerdo del primer tipo que salió yo bajando el escenario Este tipo Dicen que es buen periodista Pero fue muy malo lo que hizo Desde todo punto de vista Bajando todo el escenario con todas las revoluciones Y me pone el micrófono por el lado Recordemos dónde fue esto ¿Dónde fue esta? San Felipe Ya ¿Y esto fue cuánto? Festival Palmenia Pizarro Ya ¿Y qué pasó? Febrero, viernes 5 de febrero del 2010 ¿Previo al festival de Viña? Claro, sí ¿Y qué es lo que tú contabas? ¿Qué pasó con el periodista? Que me hace, repite ese infundio cuatro veces Ya Lo de las pifias Recuerdo exactamente Y si lo ponen La frase decía Felo, ¿qué pasó con el público? Ahora viene Viña Eso fue No, no consigo Soy como la pregunta Como el cañón Alonso La jugada, el gol ¿Qué pasó con el público? Yo, mi primera respuesta fue casi No pasó nada Había cuatro tipos A veces estaban un poco curaditos No sé Pero te pifiaron No, pero digo Fueron cuatro personas No le doy más importancia Voy a Viña con ciertos Pero te pifiaron Oye, a ver No sé si tú cachas esta Estadística Y el tipo fue más inteligente que yo Y adivina ¿Quién me repite otra vez? Pero te pifiaron De ahí hubo mi reacción De auto Auto Histeria Inducida